¿Será directo? Este muchacho es capaz de anotar desde aquí en cualquier momento. Tiene un talento extraordinario para el tiro libre. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anotó un fabuloso gol, señoras y señores! Ese fue un remate sensacional. ¡Esto es un triplete! ¡Esto está que arde! ¡Está on fire! La clase que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la pelota. Vean cómo elige el lugar y le pega como lo sabe.